bienvenidos nuevamente a su canal casa de shay hoy les voy a traer el unboxing del iphone 7 iphone 7 plus jet black específicamente así que comencemos con este vídeo y espero que les guste podemos abrir la caja como siempre viene así igual siempre la misma caja la misma envoltura afuera podemos abrirla y aquí trae la información y es el nombre recibo vamos a decir creo que si es y es lo voy a poner a un lado y sigo procediendo con abrir la caja aquí adentro está mi bebé señores espere más de un mes por él así que vamos a ver qué linda está la caja miren qué linda se ve negra completa el diseño volvió a cambiar está súper bonita si lo vamos a proceder a quitar este otro plástico que está acá quien lo agarra y vamos a seguir viendo observando miren así así viene el teléfono por dentro tan shiny como este pero como veo yo en la reflexión la luz está bien chulo vamos a coordinar a ver si puedo grabar un poco más la luz no me va a dejar por la reflexión pero estoy haciendo lo posible por ustedes aquí me llegó de noche así que perdonen la calidad de la imagen y quitamos el plástico vamos a ver ahora se ve precioso no sé si en la cámara se puede captar así pero se ve bien muy linda la caja si esa es la caja señora vamos a ver lo que está adentro porque se ve bien chula el de encima por los lados lo que tiene abajo en los lados la manzanita iphone por los lados y adelante y atrás la certificación y adelante el teléfono como va a venir ok vamos a abrir y abrir la caja y si van a ver nuestro iphone que está adentro y lo primero que viene ahora es la no es el manual y los stickers que siempre vienen con la apple de la manzanita y miren qué linda miren que aquí está el sticker creo que viene un poco más grande no sé el nivel lo ponemos a un lado y procedemos a sacar el teléfono y la primera impresión se siente bien bien chulo no se siente muy pesado ni tampoco muy liviano se siente normal el tamaño yo pasé de un iphone 6s a 7 plus no sé el plus no me convencía vamos a dejarlo a un lado para seguir y aquí está el conector de la pared el mismo de siempre no ha cambiado nada eso no cambia absolutamente nada aquí lo tiene y se lo enseño mejor y lo damos a un lado luego sacamos los audífonos que si cambiaron esta vez y el puerto extra aquí está viene detrás así aquí lo pueden ver y si lo pierden solamente le costará 10 dólares y que no lo pierdan y aquí están los audífonos con el nuevo conector el mismo audífono solamente que lo único que cambia es eso el conector del audio ok entonces aquí se los muestro así vienen y nada pasamos a poner al lado también y ahora el cargador el cable del cargador el mismo igual del mismo tamaño creo si no me equivoco está igual y nada ha cambiado en eso tampoco bueno vamos a guardarlo y ahora vamos a ver el teléfono en sí vamos a ver nuestro iphone está bien bien chulo para atrás parece hasta un espejo pues vamos a quitar el plástico y guau qué lindo se ve de verdad se ve precioso no sé si en la cámara se puede captar pero el teléfono está bien 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 chulo está súper bonito en función por los lados por debajo que ya no tiene el audio ya no tiene ya solamente una bocina y un diseño porque no es lo sin el otro y por el lado igual todo no nada nada de lo demás ha cambiado a la cámara pero todo eso se lo voy a dejar en otro vídeo lo voy a probar y voy a hacer otro vídeo es solamente para enseñar lo que venía como venía y lo que venía en la caja como se miraba el iphone se ve bastante bien se siente bien también y luego como lo dije bien el vídeo espero lo de las notificaciones y como me he sentido después de una semana de tenerlo así que eso fue todo por el día de hoy espero que les haya gustado este vídeo si les gustó denle like comenten ahí debajo qué quieren ver qué quieren que haga con el iphone y todo lo demás y nada mi gente espero que la estén pasando bien y nos vemos en el próximo vídeo bye y 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